Los proyectos industriales están enfrentando globalmente nuevos desafíos para compatibilizar la actividad industrial y aprovechamiento de los recursos naturales, y trabajar de la mano con las comunidades y el ambiente. Esto crea retos para asegurar la protección de suelos, el agua, la fauna y la flora endémica o vulnerable, hábitats críticos, la protección de los servicios ecosistémicos, asegurar la salud humana, mantener o mejorar la calidad de vida de las comunidades en áreas de influencia, y obtener y mantener una licencia social. Para cada uno de estos retos existen soluciones, como personal de CTA Consultores Ambientales y Sociales. Consultoría y Trabajo de Campo Tecnología Ambiental, CTA, ayuda a desarrollar soluciones equilibradas y sostenibles para el sector industrial. En CTA ofrecemos servicios de consultoría basados en experiencia global, combinados con fuertes conocimientos locales. Nos esforzamos para solucionar cada problema con una solución sustentable a largo plazo. Desde sus inicios, en el año 2000, CTA fue fundada con fuertes creencias éticas y humanas, que siguen siendo válidas hasta el día de hoy. Nuestras soluciones se basan en la comprensión profunda del negocio de nuestros clientes, de las personas y sociedad a la que servimos. Siempre consideramos el enfoque humano durante el desarrollo de proyectos y asesorías, los que nos permiten ser la opción más completa y entregar resultados confiables a nuestros clientes. CTA ofrece servicios de consultoría y servicios técnicos en las áreas de planificación y desarrollo de proyectos, medio ambiente, salud y seguridad ocupacional, gestión social, laboratorio analítico y mantenimiento y calibración de equipos de medición. Apoyamos a proyectos de los sectores industriales de minería, energía, agrícola y manufactura. Nos basamos en las sinergias de nuestro equipo multidisciplinario para crear soluciones innovadoras que generen valor y abordamos cada proyecto con el compromiso de ofrecer soluciones inspiradoras que apoyen a crear proyectos industriales sostenibles. El objetivo de nuestro negocio es lograr relaciones de largo plazo y confianza con nuestros clientes y para esto creemos que debemos trabajar por una buena comunicación, compromiso en lo que hacemos, lograr altos estándares de calidad y contar con empleados apasionados en lo que hacen. Nuestro compromiso con la sociedad también representa desarrollar proyectos sostenibles, que hacen que nuestro trabajo sea creativo, de calidad y con excelencia.